Para informarles de cómo se llama, ya el día 15 he llevado todo el informe general de los 16 equipos respecto a los premios de donación que les corresponde dar de acuerdo al orden que han llegado, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Hay que mencionar que yo he tenido que esperar a algunos agregados de algunos equipos que todavía no presentaban el documento y recién el día, uno de ellos el día 15 lo presentaron, que era el último que faltaba, ya con esos 15 documentos se ha hecho el informe correspondiente a la dirección y a la vez la dirección también ya lo elevó ya a las áreas correspondientes para que se haga el trámite de la resolución para que se haga su pago o su cheque al nombre de cada uno de los delegados en representación de su club. ¿A cuánto asiente el monto del premio? El premio total es un premio de 15.000 soles, considerando que en el fútbol libre por ejemplo son 3.000 soles que se le da al primer puesto, 1.500 al segundo puesto y 500 al tercer puesto. En el fútbol máster de varones se da 2.000 soles al primer puesto, 1.000 soles al segundo puesto y 500 al tercer puesto. En el fútbol damas, 1.000 soles al primer puesto, 500 al segundo puesto y 300 al tercer puesto. En el fútbol damas, 1.300 al primer puesto, 700 al segundo y 500 al tercero. Y en el fútbol mixto, 1.300 al primero, 1.700 al segundo y 300 al tercero. Haciendo un total esto de 15.000 soles aproximadamente en forma global que se va a hacer entrega a Dios quiera en la realidad posible. Me imagino yo que en el transcurso de la siguiente semana vino también el sistema que tiene que ver que no se cuelgue, que no se demore, que no sea lento y salga lo más pronto posible. En cuanto a otras actividades que se van a realizar el próximo año. El día de ayer conversé con mi jefe, el señor Luis Colán, director del área, donde manifestó que en el transcurso de la semana que viene su acción de programación, incluso ha llevado a una reunión urgente para el día viernes, para hacer las coordinaciones de lo que se va a hacer, pues lo que es vacaciones útiles. Ya en la próxima semana ya estamos dando la información completa de todas las actividades que se van a hacer.